Bienvenidos a tu show podcast, episodio número 267, grabado el 29 de marzo, de marzo, escucho a mí, de febrero del 2024. Ya, 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 la fregaste, la fregaste. Bueno, hoy es 29 de febrero, hoy es 29 de febrero de 2024. Quiero que guardes esta partecita del video para que la veas en 2028, porque te vamos a dar un mensaje. Hola. Vamos a tu show podcast. Ese es el mensaje. Ahora, una pregunta. ¿Tú vas a estar vivo el 29, el próximo 29 de febrero? Me gustaría, la verdad. ¿Te gustaría? Claro. Ok, te gustaría. ¿Pero crees en verdad que vas a estar vivo? 70-30. 70-30 que sí vas a estar vivo. Obvio, claro. Ah, ok. Bueno, y qué hermano. 70-30 que no vas a estar. Sí, sí. Ah, ok, ok. Ahora te pregunto lo siguiente. De aquí, o sea, de este 29 de febrero al siguiente 29 de febrero, que van a ser dentro de cuatro años, 2028, dime los cuatro ganadores de la LVP de aquí hasta ese entonces. Wow, ok. Tiburones en la Guayra. O sea, bicampeonato, ok. Bicampeonato. Bravos de Margarito. Ok. Cardenales del Aro. Ok. Y Leones del Caracas. Y Leones del Caracas. ¿Por qué Bravos de Margarita luego de Tiburones en la Guayra? O sea, Tiburones en la Guayra no va a ganar un tricampeonato, por ejemplo. No va a llegar al tricampeonato y la final quizás este año sea contra Bravos de Margarita, porque ojito con Bravos de Margarita. Pero ya la siguiente temporada ya Bravos va a ser un equipo indetenido. Ok, entonces. La Guayra, Bravos, Cardenales y Leones. Correcto. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué dice el público. Miren, hablando ya de Leones y Cardenales, justamente, intercambiaron lanzadores Francisco Morales, quien jugó Grandes Ligas, va a pasar a Cardenales Lara por Luis Curbelo. Morales debutó en el 2022 en Grandes Ligas con la fila de Filadelfia. Y en el 2023 estuvo hasta o lanzó esta triple A con Filadelfia. Curbelo pertenece a la organización de los marineros de Seattle y la temporada pasada jugó clasea fuerte. En principio me parece un poco ruidoso de que tú cambies a un lanzador como Francisco Morales, que ya ha jugado Grandes Ligas, por un lanzador que si bien tiene bastante proyección, o eso es lo que dicen las personas que saben muchísimo más de vez que nosotros, está en clasea fuerte. Que no sé si ese va a ser un jugador, porque por ejemplo clasea fuerte, ¿quién está también en clasea fuerte? Creo que Corneli, si mal no estoy, está por esos niveles en la organización de los Mets. Y Corneli aquí no lanza tanto, al menos con los Leones de Caracas, no vio tanta acción. A ver, no es que no vio tanta acción, pero quizás no es un papel protagónico el que tiene Corneli como... Por ahora no ha tenido ese... Exacto. Que ojo, que Corneli lo vimos lanzando a 97 millas en su primera actuación el día del sprint training. No me acuerdo quién ponchó, no sé si fue Cincinnati contra Filadelfia, no sé cuánto quién fue. Gonzalo Luis. Ah, Gonzalo Luis, ok. Un equipo de color rojo, está bien. Una recta de 97 millas para Ponchero Meteor, no sé quién era honestamente, no recuerdo ahorita. Pero en el caso de Curbelo, lo que te diría, quizás apostando un poco a futuro, pero no sé si realmente va a ser un impacto inmediato al golpen de los Leones en Caracas. Todo depende de cómo lo vayan a utilizar el cuerpo técnico. Pero, si nos vamos a lo último que ha pasado, mira, clase A fuerte, no sabemos dónde va a jugar este año, si va a jugar doble A, si va a jugar triple A, no sabemos, pero a priori, no sé, medio raro el cambio. Miren, los Tiburones de la Guaira firmaron al superprospecto José Perdomo, quien recibió el bono más millonario de la clase 2024 en lo que viene siendo las firmas internacionales de Venezuela. José Perdomo, Tiburones de la Guaira, ya de una vez los Tiburones de la Guaira están asegurando el futuro. ¿Debutaría en la temporada siguiente? Es difícil. No, a ver, de debutar puede debutar. Él juega... Él es infil. No, él es receptor, creo. José Perdomo. Braves. José Perdomo. Braves. Es shortstop por eso. Mira, honestamente, ¿quién va a hacer el shortstop de los Tiburones de la Guaira el primer día de temporada? Honestamente, no lo sé. ¿Qué es lo inmediato? ¿Qué es lo que llegue primer día? Bueno, es un novato de Grandes Ligas, ¿no? Habría que ver... Y ojo, también hay que ver cómo lo protege el equipo. No, pero ahí quizás juega en Arizona después de que se acabe la temporada muerta. No lo sé. Pero bueno, los Tiburones de la Guaira irán moviéndose bastante. No pregunten el bono que le dieron porque, honestamente, creo que eso no lo dicen nunca. No, aquí no lo dicen. Aquí no lo dicen. Aquí no lo dicen. Igual creo que haya sido igual que el de Grandes Ligas. Mira, antes de pasar a temas internacionales, nos vamos a cargar un ratito aquí en Venezuela. Porque la Liga Mayor va a comenzar. Sí, señor. Samanes va a hacer tryout el viernes que viene. Yo le estoy diciendo al señor aquí, aquí o allá, no sé dónde está, que haga el tryout. Simplemente por hacerlo. Pero el muchacho no quiere. No voy a hacer un tryout para jugar en un equipo de béisbol profesional cuando no estoy listo para jugar béisbol profesional. Sí, escúchame. Si yo me pongo serio y agarro un año entero, a partir de hoy 29 de febrero, para ustedes, primero de marzo. Si yo me pongo serio, serio, serio. A entrenar, entrenar, entrenar. Rey, a comer bien, a hacer este gimnasio, a ir a batear todos los días. Si yo hago eso, yo pudiera, mira, déjame intentar hacer el tryout. Pero tengo un background de que, o sea, lo estoy intentando. No como que estoy aquí hablando del podcast y de repente me pongo mis pantalones y me voy a hacer un tryout. O sea, no lo quisiera hacer de esa manera. Pero sabes que estaría interesante el contraste de un año antes de entrenar y un año después de entrenar. Bueno, pero... Ahora, te hago la pregunta. ¿Habrías traído como Kecher o ya no estás ahí? No, vale, claro, por supuesto que yo no se busco otra posición. ¿Qué más voy a jugar a segunda? No, no, no. Claro, como Kecher. Como Kecher. Yo haría. Bueno, todavía tienes la memoria muscular. Me acuerdo cuando estabas Kechando. Sí, vale, claro. Claro, claro. Eso sí, yo estoy completamente seguro de que yo le tengo miedo a la pelota ahorita. Completamente. Ojo, o sea, si tú me lanzas a mí una recta antes, en esa época, tú me lanzabas una recta de 94 millas al piso y yo la podía bloquear. No atraparla, bloquearla. Yo recuerdo haber bloqueado rectas de 96 millas tirándome a bloquear la pelota pegada en la tierra y me pegaba en el pecho. Eso ya era un nivel, evidentemente, tú haces eso todos los días, memoria muscular, talento, lo que tú quieras, lo puedes hacer. O sea, ahorita tú me lanzas una pelota hacia el piso y yo salgo corriendo y se la pega a los empayers. O sea, seguro. O sea, seguro se la pegas a los empayers. Pero ojo, honestamente, y no lo digo echando broma, si yo me pongo ready en un año, porque bueno, o sea, yo jugué a béisbol, ¿qué quieres que te diga? No me fue bien, pero yo jugué a béisbol profesional. O sea, yo estuve metido ahí. Yo estoy 500 en Estados Unidos, muchachos. Si yo me pongo ready, si yo me pongo muy ready, me pongo serio, yo puedo decir, mira, déjame ser traído, no me van a afirmar, no me van a afirmar. O sea, pero mira, hasta para crear contenido puedo hacer. Ah, ¿quieres que te diga una cosa? ¿Quieres que te diga una cosa? El señor Fritmar Álvarez. Pensaba que era bromeando, que era echando broma, que yo jugué a béisbol profesional. Ok. Pero todo este tiempo, ¿tú te acuerdas que la temporada pasada también como que hicimos como que, ah, será que me lanzo el trallado, como que echando broma? Y él puso como que, dale, y en el peor de los casos, bueno, nada, no queda. Yo recuerdo, ajá, ese tuit está por ahí. Todo este tiempo, él estuvo pensando que era echando broma. Y un día, en el universitario, un juego de la Guaira, no sé quién, no recuerdo, un juego de estos de, ah, cuando la Guaira clasificó la final, me acuerdo clarito. Él está afuera, porque fue contra Braus, y él es comentarista en el circuito de Braus. Él, o sea, yo hubiese la intención de que había, y me dice que, chavo, si es verdad que tú dudaste, yo pensé que era echando broma. Y yo que, no, en serio, sí. Vi tu número, sí, es verdad, pero me lo dio como una cara impresionada. Y yo, sí, o sea, no solamente sé echar broma y hablar frente a un micrófono, también jugué béisbol poquito, por eso. No era echando broma. Pero bueno, digan ustedes si hacemos el trellado o tú, si no hacemos el trellado. Vamos. Mira, Rintaro Sasaki se salta la NPV, que es básicamente la liga de béisbol japonesa, y va a jugar béisbol en la NCAA, que es básicamente esta liga nacional de universitaria de Estados Unidos. Rintaro Sasaki, apodado el Prince Fielder japonés, conectó 140 cuadrangulares en su carrera en la escuela secundaria, pasando el récord de 111 de Kotaro Kiyomiya, quien fue elegido primero en el draft de la NPV en el 2017. Sasaki no presentó su solicitud para hacer el draft de NPV y jugará para la Universidad de Stanford a partir de la temporada 2025. Deberá pasar tres años en el béisbol universitario antes de ser elegible para el draft de grandes ligas. Sasaki tiene 17 años, mide 1.83 y pesa ¿cuánto? 110 kilogramos. ¡Wow! Es un tanquecito, es un tanquecito japonés. Bueno, el Prince Fielder japonés, está bien. Sí, el Prince Fielder japonés, pero bueno, lo vamos a terminar viendo en el draft cuando tenga ya 21 años. Me parece una edición bastante inteligente porque si no logra el draft, está en Stanford, o sea, ¿sabes? Claro, pero está en Stanford, pero si no logra el draft, está en Stanford, él se puede ir a jugar a Japón, de nuevo, en un equipo. Mira, me imagino, ¿no? Supongo. Sí, claro, bueno, si mantiene su nivel, sí, por supuesto. Mira, para continuar hablando de japoneses, te tengo que dar la razón del tema que estábamos hablando en el episodio pasado. Claro. Porque saqué los números y Otani tiene 56 juegos como primer bate, donde batea 281 con 14 cuadrangulares. Claro. Como segundo bate, tiene en 221 juegos, batea para 270 con 68 cuadrangulares. Como tercer bate, solo un juego de diferencia, tiene 222 juegos, 57 cuadrangulares y batea 270. Claro. Me sorprende esto, como cuarto bate, tiene apenas 37 juegos, batea para 280 y 8 cuadrangulares. Definitivamente, Otani debería ser el segundo bate de los Dodgers. Segundo bate de los Dodgers, estoy diciendo. Y ojo, yo cuando dije que Freddy Freeman me parece el mejor teador de entre Mookie, Otani y Freeman, y él mismo, había gente que me dijo como que no, este es loco, y hubo mucha gente, pero bastante, que dijo como que, no, sí. Sí, tienes razón, sí, sí, sí. Había, chiqui, 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 chiqui. Yo genuinamente, yo genuinamente, yo dije, mira, este panel lo van a calcinar. No, 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 pero es que me parece, genuinamente me parece, ojo. Incluso por eso mismo puse el meme de los Simpsons, así como que ya va, ya va. Claro, pero espérate, pero ya, pero te pregunto una cosa, claro, pero es que, ¿qué definimos como buen bateador ahorita? Porque, a ver, te pregunto lo siguiente. Lo que pasa es que el caso de Otani, con estadísticas avanzadas, y la cantidad cuadrangulares que conecta, y todo eso, es mucho más valioso que Luis Arraez, por ejemplo. ¿Pero a ti no te parece, por ejemplo, que Luis Arraez puede ser uno de los mejores bateadores de Luis? Hiteador, por ejemplo. Al tuve en su momento, al tuve en su momento, yo estoy seguro que fue el mejor bateador del juego, como lo fue Miguel Cabrera, pero si tú te puedes comparar a Miguel Cabrera en su Prime, con el tuve en su Megaprime, me imagino que habrá una diferencia cuadrangulares e impulsadas absurdas y de extra bases también, pero en cuanto a veraje puro, los dos deben estar ahí. Lo que pasa es que ya no se toma mucho en cuenta la veraje, entre comillas, entonces es como... Exacto, sí, ya la veraje no es algo tan importante, a menos que seas muy vieja escuela. Pero sí, o sea, esa comparación es válida. La gente se va a ir por Miguel Cabrera, por ejemplo, en una comparación Prime de Miguel Cabrera con al tuve, la gente se iría con Miguel Cabrera por un tema de cuadrangulares e impulsadas. Pero al tuve te aporta bastante. El mismo caso de Arraez que, de nuevo, ya lo hemos comparado aquí varias veces con Ichiro. Yo no sé si tanto con Ichiro, pero bueno, físicamente se me parece mucho a... Fox, se me olvidó el nombre. Mánico, no puedo hacer que se me olvide siempre ese nombre, el zurdo de San Diego, por Dios. El zurdo de San Diego. Tony Wynn, chico. Ah, ok. ¿Estás viendo? Pero es que, es como si te obligan esos nombres. Claro. Miren, Harold Castro, el tren del 23, el de los Leones del Caracas, va a jugar con los Toros de Tijuana, quienes aumentan la cantidad de venezolanos que van a jugar con el equipo. Jesús Vargas, José Mujica, Wilson Ramos, Gabriel Noriega, Vicente Campo y Silvino Bracho van a jugar en este equipo de los Toros de Tijuana, los Toros de los Leones del Caracas. Bueno, no, mentira, no, porque está Wilson Ramos ahí, Vicente Campo no es el Caracas, Silvino tampoco. Pero, hay mucha presencia de venezolanos en México. Díganme en Tecote de los dos Laredos, que es la cosa. Un equipazo, pero terrible, absurdo. Mira, Llamamoto hizo su debut con los Dodgers, ya seguramente ustedes los vieron. Dos innings permitió un hit, ponchó a tres, pero los Dodgers no lograron la victoria. Texas le quitó el invicto, justamente el día que subimos el video de eso, de que si ganarán el sprint training valía la pena, ¿no? Yo sabía que se iba a pasar demasiado. Sí, que ladilla, que ladilla, de verdad. Me impresionó mucho Llamamoto en su primera salida. Evidentemente la primera salida de estos lanzadores que los peloteros... Los extranjeros. Exacto, que no conocen tanto, obviamente es como que... Es raro que no tengan success, que no sea una buena apertura. Pero a mí me impresionó Llamamoto. Fueron 19 picheos, 16 en strikes. Tiene dos tipos de splitter. Ajá, ese tío iba para allá. ¿Viste cómo se mueve en ese lanzamiento? No entiendo. No sé si tiene un... Tiene un corer, sí, tiene un corer, ¿verdad? Sí, 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 de hecho... Creo que tiene un corer porque, o sea, yo estaba muy pendiente de cómo... Fueron 19 picheos, en verdad. Y no sé por qué creo que la página de esa banda... No sé si no estaba funcionando. No está registrando el sprint training. Pero mira, te lo tengo que decir. Bueno. Forseedmer de 96 millas. Vertical... ¿Qué sería esto vertical? Vertical break, imagino. Sí, 16.5 inches. 8 inches de run, no sé cómo es la cuestión. El splitter 1, 96 millas... No, perdón, 90.6 millas. Con 11... 11... Inches de inclinación o de... De lo que acabas de mencionar. El segundo... 6.7. O sea, es como... Más cortico. Pero más potente. No te sale. Un corer... De 76... No entiendo por qué... Ah, no. 92 millas, exacto. Exacto. 92.5 millas de corer. Sí tiene el corer. Es una locura. Es una locura. Ya. Bueno. Vamos a ver cómo... De nuevo, la gente que sabe mucho... Dice que el... El... El stuff... O sea, el... El... Los pincheos que tiene Yamamoto... Exacto. El repertorio que tiene Yamamoto va a ser muy complicado de... Y ojo. Se está rumorando. Se está rumorando. Aunque esto todavía faltan... Ah, por cierto. Faltan 11 episodios de Tuvishop Podcast para el... Para el opening day. Se está rumorando que el... El opening day de Dodgers y... Y San Diego va a ser un duelo de japoneses. Pues sería Yamamoto contra... Darvish. Ah, ok. Contra Darvish. Y... En Corea. En Corea, sí. Sí, ¿sabes qué? Los coreanos y los japoneses tienen una tirria ahí con el béisbol, ¿no? ¿En serio? ¿Por qué? No sé. Los panas se detestan. O sea, me acuerdo... Hay un video que explica que Ichiro, en el primer clásico mundial, o sea, estaba súper molesto. Ichiro, o sea, imagínate Ichiro ver a Ichiro Fúrico porque perdió contra Corea. Porque no sé, o sea, se odia en los países, no sé. Imagínate eso. Como Venezuela perdió contra Colombia en fútbol. La virotinta. Eso. La virotinta. Mira, escúchame una cosa. No está en nuestro terreno, pero ¿te gustó la camisa y la virotinta? Sí. Sí. ¿Las dos te gustaron? No, la de ese instante no me gustó. A mí no me gustó la blanca. No sé por qué no me gustó la blanca. Es un template. No, yo sé que es un... Bueno, pero es que la mayoría... Sí, pero es que la mayoría son templates, ¿no? Claro, pero ese era como que muy template, ¿sabes? Sí, esa está bien moleta. Está bien moleta. Yo no sé por qué yo siento que la camisa blanca de la virotinta parece más de Ecuador que de Venezuela. No sé por qué. Es que... ¿Verdad? Justamente pensé eso. Es la camisa que parece la de Ecuador. No sé por qué. Oye, pero ¿qué es esto? Qué raro. Sí. Pero bueno, no sé, pero la virotinta me gustó mucho. Está bonita. Me gustó mucho la virotinta. Está mejor que la de la MLB, hay que decir. Uf. Me gustó. Bueno, pero yo te digo algo. No es mi camisa de la virotinta favorita. La mía favorita creo que es la que tenía como que una rayita aquí dorada y como gris aquí, no me acuerdo. Gris aquí, no me acuerdo cuál es. La verdad es que nunca me he comprado una camisera de la virotinta. No, yo tampoco, pero... Mira, Shohei Yotani, tendencia. ¿Por qué? Porque se casó el hombre. Se casó el muchacho. Saltó al agua. Saltó al agua. Mira, ya hay una cosa en la cual Andrés y los Yotani tienen algo en común. Es que los dos están casados. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Tienen algo en común. Ahora, le... Todas te faltan los millones, evidentemente. Ahora, hay algo que a mí me rica, que no sé si fue echando bromo o no. Pero creo que le preguntaron a Yotani, que es como que mi esposo es una mujer... Sí, es una persona normal. Sí, sí, sí. Pero me queda como... Primero, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿quién le hizo la pregunta? Claro. En plan, mira... No, pero me imagino que era tipo, mira, tú estás saliendo con alguien del medio, o sea, una periodista, una actriz japonesa, y fue como, no, una amiga de hace tres años. Ay, amiguitos y tal. Qué loco, ¿no? Pero sí, ¿sabes qué? Me dio risa porque al principio, o sea, yo vi la broma y estaba medio vago la cuestión y que me casé con mi pareja y fue como... Mi pareja. Es coño. Berra. Sí, 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 sí. Te digo una cosa, hubiese sido así y creo que la figura de Yotani iba como que más arriba, ¿no? No, sí. Te voy a decir que no, porque ahorita hay mucha gente, hay mucha gente a favor y mucha gente en contra también. Por lo menos, ahorita en el video show 24, van a agregar a la primera mujer, que es una mujer lanzadora de las ligas negras. Ok. Y ahorita, o sea, tú ves los comentarios, cada vez que ponen la foto de la jugadora y dicen que no puede ser que caímos tan bajo, no puede ser que están incluyendo mujeres y tal, es como que... Pero eso es historia, o sea, es historia de las ligas negras del béisbol. Pero bueno, no sé, genuinamente no sé qué hubiese pasado si hubiese sido. Una pregunta, ¿nadie nunca ha desarrollado un juego de Sohol, de PlayStation, de... Buena pregunta, ¿eh? Existen. Si no vamos a ser uno nosotros. ¿Qué es lo difícil de hacer un videojuego? Bastante. ¿Bastante difícil? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, hay de estos juegos tipo de teléfono, ¿sabes? Es que son, qué sé yo, los muñequitos que no, o sea, que tienen los manitos separados del cuerpo. Bueno. Pues, sí. Hay de PlayStation, de Play 1, imagínate. ¿Hay de Play 1, de Sohol? Hay de Play 1, de Sohol, sí. ¿En serio? Sale Samy Sosa, mira, eh. Samy Sosa, de Sohol, ok. Bueno, acuérdate que Jamie Finch ponchó a los Pujols. A Pujols, sí, es verdad. Softball Slam. Está bueno, eh. Ahora, otra pregunta. ¿Hay videojuegos de béisbol colegial? Sí, claro. Acuérdate que cuando MVP pierde la licencia, ellos hicieron dos juegos, 2006-2007, de béisbol colegial. Pero solo se quedaron en Play 2 y bueno. Ya después, o sea, ya no hay más. Ya no hay más, pero este año EA Games revivió un juego de fútbol americano universitario. Que allá en Estados Unidos el fútbol americano universitario es... No, es una locura. Es una locura. No, no, es una locura. Revivieron el juego. Entonces mucha gente está especulando como que, mira, es hora de que vuelvas a sacar tu juego de béisbol de universidades. Está bueno. A más de 100 millas. De hecho, marcó 102 millas. Pero hay un video que es brutal. De hecho, es lanzándole a Jackson Holiday. ¿Qué es? Le lanzó primero una recta de 102 millas y después, no sé si fue un cambio, qué sé yo, a 88 millas. Y tú dices... ¿Cómo tú me vas a meter ese freno, hermano? Literal. Así tan... Tan así es. Tan así es. Que ahorita yo estoy muy fiebrudo con MLB Show jugando Diamond Dynasty. Que es el online. El online. Y cuando yo veo a Poleskin, yo estoy así como, no puede ser. Pues sí que me retiro, o sea, que quito el juego una vez. Por eso mismo, porque sale esa recta 103 así para abajo. Después te lanzan ese cambio y tú haces ese swing. Y que... Ahora, una pregunta. ¿Cómo va? ¿Cómo... ¿Cómo dirías que están tus skills ahorita mismo en PlayStation? En base a 10. Un sólido 6. Ok. Un sólido 6. Tengo récord de 19 y 17. O sea, estoy ahí. Estoy positivo. ¿En online? En el modo online, sí. Y más o menos como... A ver, porque yo recuerdo, por ejemplo... Es que tengo muchos años que no juego... Que no juego... De chile, yo no. Bueno, sí. Te puedo decir mi... Se puede decir ELO. El ELO, el ranking de mi cuenta es... 450. Es muy bajo para la gente que tiene que decir 2.000 puntos, ¿no? Pero, de nuevo, estoy ahí. Pues estoy comenzando. Ajá, pero mi pregunta es la siguiente. En todo ese tema de que tú tienes 19 y 17... Ajá. ¿Tú vas subiendo alguna liga o algo así? Hay torneos. Y ahí también están los standings. Los standings globales, por así decirlo. Y creo que... Claro. Creo que sí te clasifican como por ligas, por la cantidad de gente, ¿no? Tendría que revisar y te lo puedo decir por el episodio de lunes. Y que sí, con screenshots y todo. Pero sí, estoy practicando porque quiero ver si con MLB824 me lanzó un par de streams a la semana jugando online. Mmm... Eso sí. Estaría bueno. Eso sí, soy muy ansioso. O sea, soy muy gatillo alegre. O sea, es como... ¿Va a teleación a todo? Tengo que hacerle swing porque... Y no, entonces... No, vale. Pero normalmente... Y me ha pasado varias veces. Que tipo, estoy perdiendo 2 a 1 en el octavo. Y es como... Ok, estás en el octavo y... Cálmate. Y me pongo así... Claro. O sea, Matrix y las veo todas y... Tata, 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 tata. Tata, empiezas, listo. Sí, sí. Eso es todo, eso es todo. Entonces nada, estoy practicando para el año que viene. Bueno, para la temporada que viene. ¿Qué? Para el año que viene. Pero ya se va a terminar el episodio, pero... No sé. Bueno, no sé. Es más. Vamos a ver si puedo sacar este clip. O sea, yo quiero saber si la gente que nos escucha juega en el video show. Si juega a PlayStation. Para ver si empezamos a hacer streams de... En el video show. Mientras hablamos de alguna noticia. Mientras hablamos de cualquier tema que esté pasando en el béisbol. Para hacer algún tipo de contenido nuevo. Andrés Eloy es el que tiene el PlayStation bonita. Y yo todavía no lo tengo. Pero, bueno, no sé. Me pudiera conectar y ver cómo le caen a palo a... Andrés Eloy. Pero quiero saber si la gente que nos escucha juega a PlayStation. Para ver si nos lanzamos esa vuelta. Supuestamente están criticando el MLB 24. Sí, porque parece que no. O sea, hasta hace poquito no habían mostrado ningún tipo de gameplay. Y todos los screenshots que habían mostrado. O los videos. Se veía como que más de lo mismo. O sea, como que estaban cayendo en FIFA. ¿Sabes? Ok. Entonces. Ya como que ya han mostrado gameplay. Se ve mejor. Pero bueno, todavía faltan features. Todavía que no han anunciado. ¿Qué te iba a decir yo? Ah, hubo una persona que me arrobó. Bueno, arrobó la cuenta del podcast en X. Y dijo. Yo le gané un 3 Eloy. Le hago un hit no rum. Le dije, agrégame. Le puse mi usuario de PlayStation y todo. Y no me agregó. Y todavía te estoy esperando. O sea, me olvidó tu nombre. No lo tengo en la mano. Pero estoy esperando. Estoy esperando. Y ahorita quiero practicar bastante. Porque quiero jugar contra Cris. Yo estoy seguro que Cris es un matón jugando en el video show. Capaz ahorita somos un par de mochos, ¿no? Está bueno, está bueno. Suscríbanse. Denle like. Hablen con nosotros en redes sociales. Escríbanos. Y nada. Comenten cómo ven a su equipo para la MLB. Acuña puede llegar al 50 y 50. Bueno. 50 y 50. La temporada pasada no proyectaba los números que lograron, ¿no? Claro, pero digo en plan. Él terminó dando, ¿qué? ¿41 cuadrangular? 41, sí. ¿Sabes lo que tienen que hacer? Es volver a poner la pelota de 2019. Uf. Y bello. Todo bello. En 2019, 41. Ah, mira. Su topo es 41. Wow. Está bueno. Bueno, nos vemos. Suscríbanse. Bye.